¿Ya? ¿Y dónde se inserta? Ya, por la décima vez. Yo se corta aproximadamente la cara a mi... Sí. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué más? En la parte posterior le van a tomar, pueden tomar el solio. ¿Cómo se llama esto? El resto de... En huesos le pueden tomar la cre... la... la línea... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por encima y por debajo de la línea oblica se inserta un montón de músculos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Incluso pueden tomar un musculito que está acá que no se ve bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el musculito que está acá? Lidio. ¿Ese ve lo que yo voy a del encorreo? Sí. ¿No lo voy a del encorreo? ¿No lo voy a del encorreo? El poclicio. ¿Por debajo del encorreo? ¿Qué músculos le pueden decir? ¿Se inserta por el teórico, por encima de la línea oblica? ¿Qué músculos se insertan por debajo del encorreo? ¿Ya? ¿Qué más me puedo... ¿Qué más me puedo... ¿Qué más me puedo... Vamos a ver a una mujer, ¿ya? Para terminar... No, no se lo pagaron. ¿Qué van a votar? ¿Qué van a votar? Fuerte en el examen. Todo lo que me has hecho, me vas a tomar y estudiar. Doctora, ¿te haces el cuidado?